Padres de familia de alumnos de la secundaria número 5, ubicada hasta en la comunidad de Chamilpa, denunciaron diversos abusos en que aparentemente ocurrieron los directivos de este plantel. Señalaron que existen casos que van desde castigos a los estudiantes hasta acoso sexual en contra de las jovencitas e incluso hicieron referencia a las peleas que protagonizan los menores de edad a las afueras de este plantel. La molestia de los padres los llevó a tomar las instalaciones de esta escuela secundaria para evitar que la directora sea reinstalada en este cargo.